Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betina, soy la mamá de Federico, de dos años y medio y espero para dentro dos meses a Lucas y soy una mamá muy feliz por tener mis dos hijos acá. Te cuento que estoy bastante ansiosa, si bien es mi segundo bebé, te agarra la intriga, te falta tan poco que decís cómo será, cómo será la carita, si llorará, no llorará y me mata la ansiedad de saber cómo mi hijo va a recibir al nuevo intendente de la familia. Tengo un bebé de dos años y medio y bueno, que hoy por hoy soy 100% su mamá y bueno, vamos a ver cómo lo recibe y que lo principal, que lo ame, pero a besos. A mí esta vez no me va a pasar como la otra que me agarró totalmente así como desprovista de cosas. Así que esta vez voy a probar el bolso y bueno, no veo la ola. La verdad que ya faltando un mes, ya uno la agarra, esa ansiedad y decís, ¿cómo será? Así que bueno, en eso estoy, preparando el bolso. Qué suerte que viniste. Tenés que dar una mano terrible. Relájate, relajate. No sé, ¿qué llevas? Soy Gabriela Borgatello, soy amiga de Betu hace como 15 años, nos conocimos en la Facu, cursamos la carrera de administración de empresas juntas. Los pañales. ¿Está bien alcanzarán estos sí? Yo creo que ella me pidió ayuda porque sabe que soy súper relajada, que si bien tengo tres hijos, con los tres, la verdad que estuve re tranquila y que ella misma me decía que no lo podía creer. ¿Sabés qué nos falta? Acá, el pillá, el camisón. Algo lindo para que te vea la visita. No sé, otra. Me enteré del embarazo de Betina de forma re graciosa. Me dice, ¿estás sentada? Sí, Beto, estoy sentada. Dice, no, porque tengo que contarte algo. Y yo le digo, ¿estás embarazada? No, ¿cómo puede ser? ¿Cómo sabías? Te cuento. Me dijo la pediatra que tengo que llevar una foto de Fede. Ah, está bien. De este, porque si no Fede cuando entra a la habitación va a decir, hay una información del hermanito. Y claro, por eso, no sé cuál. No, no hay varias. Ay, qué lindo. Para mí lo más importante que guardamos en el bolso es la ropita del bebé. Primero es la ropa para que el bebé salga, ¿no? Es que no sé. Mirá, si me toca un poco de frío, tengo este. Ahora, si está, más o menos. Tenía pensado este. Y también, ¿por qué no este? No, pará. Algo importantísimo, la cámara. Sí. Con baterías. Cheta. Obviamente, si me lo digo algo, por fi, me lo alcanzás. La planchita, Betty. El pelo tiene que estar planchado. Sí, pará, ¿vas a venir vos a planchármelo? Sí, yo te lo plancho. Bueno. Bueno, ya está. Ahora podemos hacer como quieras. Bueno, tengo todo listo, tengo el bolso preparado. Hasta que llegue el momento. Así que, bueno, solo resta esperar. Bueno, Lucas, cuando vos dispongas, nos vamos a la clínica.